De una persona influye en todos los aspectos de su vivir, incluyendo su pensar, su recordar, su aspirar, su sentir y su comportarse. La fe es una fuerza motivacional que no conviene ignorar, pues la manera en que se comporta un ser humano puede ser el reflejo del tipo de fe que abrace. La fe tiene que ver con la confianza que se tenga en una persona, en una deidad o en una comunidad. Es decir, lo que uno ha observado en el pasado al expresar que se confía en alguien, se está diciendo que se puede predecir su comportamiento porque se ha visto cómo se ha comportado en circunstancias pasadas. Para uno tener fe o confianza en una persona o en una comunidad, lo más importante es conocerla. Para conocerla, se necesita pasar tiempo juntos, escuchar atentamente, observar cuidadosamente las acciones y compartir en diferentes contextos. En este sentido, fe es confiar y para la confianza se requiere conocer. La fe, entonces, no es ciega, sino que parte de hechos concretos. Por ejemplo, se tiene fe en Dios por las acciones que ha llevado a cabo en el pasado. Se tiene fe en una persona a quien se conoce porque se ha visto cómo actúa. Se tiene fe en uno mismo porque podemos hacer una valoración de las cualidades y competencias que uno posee. Una fe individual, así como colectiva y que sea saludable, puede ayudar al ser humano en lidiar con los desafíos de la vida, a promover el desarrollo de sus potenciales, a orientar en la toma de decisiones claves para vivir bien, en el establecimiento de relaciones sociales estables y en la sana convivencia. La fe evoluciona a través del curso de la vida, gracias a las experiencias personales, la formación académica, las inmersiones culturales, las nuevas relaciones sociales, los encuentros religiosos y la decisión proactiva de crecimiento espiritual. Por otro lado, una fe que obstruya el buen pensar, que coarte las libertades humanas, que ahogue las oportunidades de expansión existencial, que apague la llama del saber científico, que se concentre en las deficiencias humanas, que insista en la exclusión de las demás personas por razones distintas a las acciones antisociales y que enfatice en dominio sobre las demás personas, necesita ser reevaluada y desafiada. Por esto es muy importante entender los componentes de una fe sana, transformadora y descolonizadora, para así saber diferenciar cuando se está frente a una fe en necesidad de evolución y de cambio. No confundamos la fe con la presunción. Y ojo, aquí hay mucho, a veces pensamos que una persona presunciosa o que presume de una fe, que es fe y dice uno, oye, ¿cómo tiene fe esa persona? Pero la presunción o el acto de presumir hace referencia al tener algo o al tener una creencia como verdadera sin la certeza de que lo sea. Esta actitud presuntuosa puede llevar a un ser humano a sobrevaluar sus capacidades y así tomar decisiones que no son sabias, que terminan haciéndole daño a él mismo y a los que lo rodean. El actuar en base a estas presunciones o conjeturas representa también una dificultad para tener relaciones estables, porque las personas pueden mostrarse tan convencidas de algo que rehúsan escuchar a los demás. Podemos ver la presunción cuando una persona basándose en suposiciones hace juicios acerca de otra y se comporta como si esas conjeturas fueran ciertas. Una persona actúa bajo presunción cuando ignorando a la ciencia decide o toma decisiones simplemente en base a las ideas preconcebidas que tenga acerca de una persona, de un grupo o de una experiencia. Una vida basada en una fe integrada constituye sobre los cimientos de la fe inicial e intermedia. Y sobre eso me gustaría hablarles la semana que entra más ampliamente, cómo uno puede avanzar en la fe, no quedarse en la fe inicial como si fuera enano, ¿me entiende? O sea, uno tiene que buscar el crecer, porque en esa fe donde no se deja de lado la razón y el entendimiento, o sea, una fe que busca entender. Esta fe, aunque pequeña, puede tener mucho poder, en tanto al confiar en Dios y en las personas aliadas, se puede llegar muy lejos. Una fe integrada libera, sana, salva y trae paz. Este tipo de fe protege contra la presunción, los fraudes religiosos, la superstición y las teorías conspiratorias. Los invito a reflexionar en su fe porque es realmente, como decía yo al principio en esta lectura, que es muy, muy importante en nuestra vida. Sobre la fe nosotros tomamos decisiones todos los días. Entonces tenemos que reflexionar qué tipo de fe tengo, en dónde estoy en mi fe, he crecido en mi fe, en qué creo. Y entonces eso depende mucho de la cultura, dónde estamos, de dónde nacimos, de qué lugar nacimos para nosotros saber y tener cierto tipo de fe. Y como les decía, no simplemente es fe en Dios, sino también es el creer en nosotros, es la fe en otras personas. Entonces sí los invito a reflexionar en esta semana sobre esto que es tan importante. Y creo que hoy no me acompaña ya el señor Arturo, pero sí me gustaría, si pudiéramos pensar un poquito en qué etapa en nuestra fe estamos, si lo hemos reflexionado alguna vez y nada más vamos por la vida, porque bueno, lo que me enseñaron cuando era niño, pero no considero que eso sea importante. Y eso es lo que me gustaría escuchar de ustedes. A ver si me escuchas, Perlita. Ajá, ahora sí. Perfectamente, señor Castro. Muy amables, gracias. Hay algo de lo que nos hablaban cuando pensaban que ya entendíamos algo, Perlita, que decían tener una fe ciega. El hecho de creer en algo sin, como dices tú, sin tenerla, o sea, sin hacer uso de la razón o te dicen algo y creerlo sin que lo cuestiones. Y te quedas un rato ahí, inclusive hasta te sientes mal de preguntar y de decir, oye, bueno, me dices esto, pero no lo entiendo. O sea, no, no tiene sentido común eso y te sientes mal por hacerlo, porque la instrucción fue creer sin hacer ninguna pregunta. La fe ciega. Más adelante tienes que, como dices tú, crecer en eso. Y eso, si tú te estás pensando en eso, eso es lo que decía yo ahorita, la fe que busca entender. Entonces, esa es un síntoma de que tú estás creciendo en la fe, de que no estás nada más así como, sí, todo creo, lo que me digas. O sea, yo quiero entender, explícame. O sea, yo creo en un Dios porque yo he visto que en el pasado ese Dios ha hecho esto en mi familia, ha hecho esto en mi vida. Creo en lo que dice la Biblia y creo y razono lo que dice, ¿verdad? Pero uno lo entiende y lo busca entender. No es nada más ver, o sea, creer por creer, sino entender, porque de esa manera crecemos. Sí, me imagino que debe de ser un cambio importantísimo el de estar siendo coherente con lo que dices y lo que piensas, lo que sientes. Ya es muy diferente a nada más de decir, bueno, tú tienes que creer lo que te digo en estos misterios y esto y así. Ni se te ocurra preguntar por qué te convertirías en un pecador. Pero, uh, cállate, con todas las cosas de las que nos amenazaron y la peor de todas fue esa de que me dijeron a mí de que Diosito estaba en todas partes y yo batallé mucho para ir al baño cuando era chiquito. Pero, pues bueno, ya, ya después te va cayendo los veintes y eso. ¡Excelente! ¡Ay, qué bárbaro! Este, sí, no. Fíjate que si uno se va con esa idea, Arturo, llega un momento, llegas hasta un tope, ¿me entiendes? De que dices, a ver, ¿cómo? Bueno, sí, sí, lo vas poniendo como a un lado, ¿me entiendes? Esto no lo entiendo, pero bueno, mejor ya no le muevo porque hasta ahí llegó el entender. Pero sí, cuando uno realmente, este, se busca eso, ¿verdad? Y es lo que quiero hablar un poco más ampliamente la próxima semana. ¿De qué manera puedo crecer? ¿De qué manera puedo buscar ese camino para crecer? Y no, no estoy hablando irnos en un, en una, en un, cada uno tiene una fe, ¿me entiendes? Yo tengo una fe, yo crecí en una fe, tú creciste en una fe, Anasiri creció en una fe. O sea, todos tenemos una, un, una, un camino vaya en donde, hacia una dirección en donde creemos, en donde, en donde crecemos también. Pero lo importante es crecer y de eso se trata el crecimiento. Es una fe que busca entender y, y, pero ir yéndonos a, a eso que tú decías, tenemos que ser muy cuidadosos porque si no ponemos atención en eso, nos hacemos presa fácil. De, de personas charlatanes, entonces, por eso es tan importante buscar entender y saber dónde está mi base, ¿verdad? De mi fe, este, pero sí, o sea, la, la fe en ti también, en, en ti mismo, la fe en, en la otra persona. Dime, le estás levantando la mano, Anasiri, ándale, sí, te escuchamos. Bueno, mira, yo entiendo, buenas noches a todos. Yo entiendo la cuestión de fe en creer, en creer ciegamente en que algo es posible. Primeramente, pues, creer en ti, creer este, que lo que tú quieres lograr es mantenerte en, en un camino. Y, pues, ahora sí, a escuchar a tu interior, continuar en ese camino en el que estás queriendo lograr algo importante y que mantienes la fe. La fe, o sea, yo lo entiendo como algo que no, no, no te lo impulca a nadie, es algo personal. Y, en ese camino, te basas más que nada en, ahora sí, en lidiar con tus propios demonios. Porque cuando tú quieres lograr algo, cuando estás en un momento de desesperación o en un momento oscuro, ¿verdad? En esa noche oscura, en lo que te aferras es en algo, ¿verdad? Que algo puede ser posible, que existe un milagro o existe una bendición disfrazada de, de los problemas o las situaciones que estás viviendo actualmente. El que, el preguntar, el preguntar a alguien si estoy en el camino correcto o no, pues ahí te puedes desviar un poquito porque siempre la, la persona a la que preguntas te va a dar su punto de vista. La cuestión es de que si tú estás en, 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 en la cuestión de fe, primero tienes que olvidar todo lo que te dijeron antes. O sea, haz de cuenta, tú estás en un camino, estás emprendiendo algo y sabes que aunque no veas ahorita, el resultado va, va a suceder. Pero lo primero que tienes que hacer es luchar con tus demonios. ¿Por qué? Porque existen esas voces en tu cabeza que te dicen eso no, es por este camino no y te va a pasar esto, te lo dije. En fin, eso es precisamente aquietar tu mente y continuar creyendo que algo que tú deseas es posible. Sí, no, de acuerdo, y en ese ejemplo que estás dando tú, este, por ejemplo, yo en mi fe, ¿verdad? Yo, yo soy una mujer, este, que fui, este, educada en el cristianismo. Entonces, bueno, yo creo que, que, que soy una creación de Dios. Y dice ahí en, 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 en la palabra, en la Biblia dice, este, fuiste que Dios nos creó, nos hizo a su imagen. Entonces, bueno, digo, si Dios me hizo a su imagen, entonces yo soy capaz de hacer cosas muy buenas porque soy hecha a la imagen de Dios. Entonces, a veces nos falta conocer en qué creemos, ¿me entiendes? Entonces, no es, es aceptar, es aceptar lo que tenemos, es aceptar lo, de qué somos hechos y de lo que somos capaces. Y eso es fe, el saber en, en, de lo que estoy formada para poder lograr metas, para poder, eh, a salir adelante, para poder crecer. Que a veces nos creemos las mentiras que nos dicen, no, mira, tú, tú no puedes, tú, tú, este, tienes muchos impedimentos. No, 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 o sea, soy un ser humano que tiene todo. Soy un ser humano que, oye, me levanto todos los días, tengo un cerebro, tengo unas manos, puedo trabajar, puedo aprender. Mi cerebro es, tiene esa capacidad. Entonces, esa fe de saber lo que, de lo que estoy formada, es lo que me ayuda a mí a, a seguir adelante y creer que hay muchas cosas que yo puedo alcanzar. Sí, lo importante es que, es creer en lo que tú eres capaz de hacer y saber que, en lo que se crea, verdad, en la religión que cada quien crea, saber que, de qué estamos hechos, verdad, de qué estamos hechos y saber que lo único que necesitamos es creer en nosotros, aceptarnos como somos y no pelear con el exterior, porque en el camino, pues, ahora sí como el hierro, verdad, Dios te templa. Para ser una buena espada, pues, se tiene, se tiene que templar y se tiene que martillar y se tiene que modelar y a veces así es como nosotros vamos aprendiendo a, a, a confiar en, en ese, como dijo Arturo, ¿no? En ese salto de fe, verdad, tenemos que darlo, que darlo, aunque no sepamos qué es lo que va a, a suceder más adelante, estar preparados para lo que venga y, y confiar, porque eso es más que nada la confianza en ti mismo, de que cualquier cosa que se te presente, eh, tú puedes, tú puedes, eh, ahora sí, que sacar todas esas herramientas que has recogido en tu camino para afrontar las situaciones, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, sí, tengo fe, pero la fe también es acción, el no quedarme en la cama todo el día, rascándome la barriga y esperando a que Dios cumpla con todos mis deseos, sino la fe es la acción también y el aprender. Si anteriormente me daba mucho miedo dar un paso, pues ahora lo voy a dar y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué más me puede pasar? Y lo que venga, pues, estar preparada para, para ahora sí, como salir una buena espada, un buen sable, pues, estar muy bien templada, ¿verdad? O sea, eh, ese trabajo que se hace con el hierro para poder crear algo, eh, de que estoy hecha y puedo, puedo hacerlo, ¿no? Lo que venga posiblemente me caiga, pero levantarte con el ánimo de saber que estás preparado para eso. Y si tú quieres conseguir algo más grande en tu vida, pues, es normal que las experiencias que se te presentan durante, eh, todo el día, todas esas oportunidades que tienes, estás hecho para eso. O sea, ¿qué es lo que viene y estoy preparada? Te digo, posiblemente salga rasguñada, salga con las rodillas, me rompo un brazo, no lo sé, pero ya conforme me voy a aventar, lo voy a hacer y, y ahora sí lo que, lo que venga, ¿no? O sea, pero primeramente es eliminar esos demonios que tenemos en nuestra mente, no en el exterior, no en el exterior, en nuestra mente, que son las voces que te limitan a realizar, eh, lo que tú quieres. Tú puedes decir, yo tengo fe, sí, sí la tengo, pero ¿qué te dice tu cabeza? Y es ahí donde tienes que poner atención, mantenerte atento para poner en orden esos, esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, y que en algún momento, pues, se pueden volver tus aliados, ¿verdad? conquistarlas, ¿verdad? Conquistarlas, más que nada, esa conquista en tu interior, y adelante, ¿no? Como venga. Bueno, eso es lo que. Correcto, eso, y me estaba recordando ahorita en un relato muy, que le sacamos mucha enseñanza, que está en, en Génesis, cuando fue lo, el, la, la historia de, de Eva, de Adán y Eva, cuando viene la serpiente y le dice, oye, pues, come de esta fruta. Y entonces le dice, come de esta fruta y vas a ver que vas a ser como Dios. Y entonces es una de las enseñanzas que nos da ese relato es de que. fue, fue, fue el no creer de, de ellos y de no saber de lo que ya eran como Dios, que fueron creados a su imagen, entonces que eran, tenían todo, ¿me entiendes? Entonces, entonces, a veces, como tú dices, a Naciri, que, que no creemos, no, eso nos está deteniendo, el no creer en nosotros mismos, en que somos capaces. Y eso es muy, muy importante, o sea, la fe en, en que uno puede ser capaz es sumamente importante y por eso es base y es muy, muy, este, es una base para saber y tomar decisiones y el actuar, como decía al principio en el relato este que, o sea, con mi fe decido, con mi fe aspiro, con mi fe hago relaciones y todo. Inclusive en, 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 en la Biblia dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, que si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, esto queda, que no quede como filosofía, ¿verdad? Es, es algo importante, porque muchas veces nos refugiamos en, en ciertas, en ciertos proverbios, en ciertas frases, pero no las estamos poniendo en práctica en el momento en que una oportunidad se presenta para salir adelante, ¿verdad? O sea, estamos, estamos en un camino en el que pueden ocurrir muchas cosas, más que nada el conocimiento de sí mismo, entonces la fe puede ser como ese grano de mostaza, ¿verdad? Y decir, esto es posible y lo es. Así, correcto. Y a veces nada más se ocupa que alguien más se lo diga, porque nadie te lo ha dicho y no lo crees. Tú eres capaz, tú lo tienes todo. Y sí, pero eso que mencionas también, las oportunidades, el saber que a veces las oportunidades no regresan, que tiene uno que estar listo para tomarlas y para, para aprovecharlas. Y eso yo creo que eso es también una de las cosas muy básicas. Sí, muy interesante tu tema, Pertita, muchas gracias. Gracias. Gracias, con mucho gusto. Arturo se nos quedó un poco callado. Gracias, gracias, Perlita. No, no, es que está muy interesante. Aquí hay dos que saben. A mí lo que me embarga, aparte de Coppel, son las preguntas. Yo tengo más preguntas que respuestas. Hay gente que tiene más facilidad para entender. Y a mí me dices algo y tengo más dudas todavía, como cuántas veces hemos visto aquí que la historia se repite en civilizaciones más antiguas que hace dos mil años. Y el día que me dicen, bueno, no, es que nuestro señor realmente, realmente, pues no, no nació el 25 de diciembre. O sea, fue porque así convenía en ese tiempo. Y aparte, los calendarios de ese tiempo. Y yo tantas veces, tantos años que digo, no, no, el 25 de diciembre es el mero bueno. Entonces empiezo a hacerme más preguntas y más preguntas. Digo, ¿qué otras tantas cosas no me habrán dicho que no tardan en decirme? Bueno, no, lo que pasa es que no entendiste. Mira, es que es esto y esto y esto. ¿Cómo? Hay un solo Dios. Y nosotros estamos hechos a semejanza de él. ¿Qué te parece ahora que ya podemos salir al espacio y que nos vamos a encontrar a un hombrecito verde y a otro gris? Y le digo, oye, órale, güey, y el Dios tuyo, ¿quién es? Porque yo no me parezco a ti. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo a este vato? Porque, y aparte, yo creo que era de noche, porque sí están medio feos, ¿eh? Pero, pues bueno, son preguntas, no es falta de fe. He aprendido a creer un poquito en mí y echarle ganas y sé que, y creo en Dios y sé que hay fuerzas infinitas más grandes que nosotros y que debemos de haber venido de algún lado, ¿no? No, no, el famoso Big Bang, ¿no? Que tronó todo y bolas, aquí aparecimos. Entonces, el marrano también. ¿Quién inventó el marrano, güey? Qué sabroso. Ni hablar. Gracias, Perlita, y esperamos entonces la próxima semana ese tema que debe de estar también. Buenas, gracias. Gracias. Encantada, encantada de estar con ustedes. Fíjate. Sí, ya el marranito, ya, ya nos. Ya, ya dijo. Ya dijo, vamos, señor Thanos, vamos al corte, regresamos. Ya regresamos con La Noche es Tuya, en Estéreo 91 y Arcanaza.com. En El Milagrito Desayunos tenemos servicio de comedor y para llevar. Contamos con nuestro filtro sanitario para recibirlos con la mayor higiene posible. Nuestro menú lo encuentras dentro de nuestra página de Facebook o en Instagram, El Milagrito. Seguimos a tus órdenes de lunes a sábado en Tamaulipas 2309A o llámanos al 867-714-2039 para poner tu orden y pasar a recogerla. De 7.30 de la mañana a las 2 de la tarde, El Milagrito Desayunos. Gracias. 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 ¿Perdón? ¿Puedo? ¿Nada? ¿Nada? All right. All right. ¿Qué? ¿Qué? A la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. ¿Eh? Ah. La magia de la noche es... Continuamos. Estaban los tomatitos, muy contentitos, cuando llegó el perro, a verlos de los jugos. En lugar de las mañanitas, dices tú. No, me leyó. Ah, ok. Son las mañanitas convertidas a los verdugos de los tomates para celebrar. Mandar un fuerte abrazo a nuestro buen amigo y licenciado Jorge Viñals, que está cumpliendo años. Que se la pasen muy bien y que, si le gusta, que se repita muchas veces. Un abrazo al licenciado Jorge Viñals, amigo de esta casa y de todos nosotros. Gracias, señor Tano. Yo no sé por qué, o sea, los tomatitos. Son nuevas. Son las tomatitas, las tomatitas. Sí. Ay, qué bonito. Muy bien, bueno, pues entonces, señor Oscar, don Oscar, don Oscar desde La Madriguera, tendremos algo de qué platicar, don Oscar. Claro que sí, estamos bien puestos, señor Castro. Eso, señor Tano, si fuera usted tan amable. Desde La Madriguera, con mí, o sea, yo. Gracias por continuar con nosotros a través de Estéreo 91 y Arcanaza.com en la noche es tuya. Y bueno, ya estamos en el mes de octubre y octubre llega con lluvias de estrellas y otros fenómenos astronómicos imperdibles. Dos lluvias de estrellas y un encuentro entre Venus y la Luna son algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares de este mes. Los cielos más despejados y las noches cada vez más largas marcan el inicio del otoño y con él, bueno, los mejores momentos del año para levantar la vista a la bóveda celeste. Cada inicio de octubre, los restos de polvo y hielo del cometa 21P Giacobin y Siner coinciden con la órbita terrestre, provocando la aparición de meteoros que recorren el cielo nocturno en cuestión de segundos. En 2021, las dracónidas alcanzarán su punto máximo de intensidad la noche del 7 y, sobre todo, la madrugada del 8 de octubre. El radiante de esta lluvia de estrellas, que es el punto en el cielo nocturno de donde parecen surgir la mayoría de meteoros, se ubica en la constelación de Draco. Sin embargo, los bólidos de fuego pueden aparecer en cualquier lugar de la bóveda celeste. Aunque no gozan de la popularidad de las Perseidas o Geminidas, la luna nueva permitirá disfrutar al máximo de este fenómeno astronómico. Se trata de una lluvia de estrellas considerada de intensidad media a baja, pero con picos que resultan impredecibles. A mediados del siglo XX, las dracónidas produjeron dos tormentas de hasta 345 meteoros por minuto. En 2011, esta lluvia de estrellas se convirtió en la más intensa del siglo, después de producir un máximo de 700 meteoros por hora. La noche del 9 de octubre, Venus acompañará el camino de la Luna hacia el oeste desde que caiga el Sol y hasta que ambos astros desaparezcan en el horizonte en dirección al oeste. Con un par de binoculares, será posible observar a nuestro satélite natural y el segundo planeta respecto al Sol en el mismo campo de visión. Ambos aparecerán en la constelación de Scorpio y se ocultarán cerca de las 21.30 horas. Según el Main Farmers Almanac, un almanac estadounidense que reúne los distintos nombres con los que los nativos americanos distinguían a cada luna, mientras el último plenilunio del verano era conocido como luna de maíz y marcaba el momento para momento de cosechar ese grano, calabazas y frijoles. La primera luna llena del otoño recibe el nombre popular de luna del cazador, una acción necesaria de cara al invierno. Aunque la sabiduría popular asegura que las lunas de octubre son las más vistosas del año, el tamaño aparente y brillo de nuestro satélite natural dependen exclusivamente de la distancia entre la Tierra y la Luna, que varía según el punto de su órbita elíptica donde se encuentre. Cuando la Luna esté en Perigeo, la distancia mínima de la Tierra es de 363.104 kilómetros. Y cuando se encuentra en Apogeo, alcanza una separación máxima de 405.696 kilómetros de nuestro planeta. A una distancia de 399.000 kilómetros de la Tierra, la luna llena de octubre no aparecerá más grande ni brillante en el cielo nocturno. Sin embargo, las noches más largas y despejadas traerán consigo una oportunidad inmejorable para observarlas. Cada otoño, los restos de polvo cósmico, hielo y roca dejados por el cometa Halley en la órbita terrestre se precipitan en la atmósfera a 66 kilómetros por segundo, provocando destellos que son conocidos como la lluvia de estrellas oriónicas. En 2021, este fenómeno astronómico alcanzará su punto de actividad máxima en las noches, agéndelo y apúntelo, las noches del 21 y 22 de octubre, cuando será posible observar hasta 23 meteoros por hora en los cielos más despejados. El radiante de esta lluvia de estrellas es Orión, la constelación más famosa del hemisferio norte. Sin embargo, más vale estar atentos y tener un panorama lo más amplio posible, pues los meteoros aparecerán desde cualquier punto de la bóveda celeste. Así la actividad allá arriba en lo que a lluvias de estrellas y este tipo de fenómenos astronómicos se refiere, para que lo tome usted muy en cuenta si gusta disfrutar de esas noches románticas mirando a las estrellas. O si de plano, porque no pueda dormir o le batalla usted para conciliar el sueño. Y si es así, si usted batalla para conciliar el sueño, es usted un ansioso de quedarse dormido cuando su cabeza toque la almohada, nunca le ha pasado, quisiera usted poder dormir con esa facilidad. Bueno, atención con esto, porque cae rápido a la tierra del cabeceo, puede parecer el nirvana, pero no es señal de que alguien esté durmiendo sano, porque así sea. Las personas que descansan bien, no se duermen de inmediato, dijo la especialista en sueño, Rebeca Robbins, instructora de la División de Medicina del Sueño de la Escuela de Medicina de Harvard. Quedarse dormido toma alrededor de 15 minutos para aquel que duerme sano, agregó Robbins. Quedarse dormido es distinto del sueño en sí, lo que puede ser frustrante cuando uno está extremadamente cansado. Sin embargo, tenga paciencia y el sueño va a llegar. Y cuanto más se estrese por no estar dormido, menores van a ser las posibilidades de quedarse dormido. Dormir demasiado rápido podría ser una señal de que estás gravemente privado de sueño, lo que puede dañar tu salud física y mental. Robbins, coautora del libro Sleep for Success, Dorma para el Éxito, lo equipará a haber sido privado de comida. Lo equipará, perdón, a haber sido privado de comida. Si tienes hambre, devorarás tu próxima comida de inmediato, mientras que una persona bien alimentada podría no estar tan hambrienta y en extrema necesidad de nutrición de inmediato, dijo. Los adultos necesitan dormir al menos siete horas por noche, mientras que los niños en edad escolar necesitan de nueve a doce horas y los adolescentes necesitan de ocho a diez horas cada noche, según los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si duermes una cantidad adecuada de horas cada noche? Entonces, quedarse dormido demasiado rápido, además de estar cansado durante el día, podría ser una señal de que la calidad de tu sueño no es buena. La falta de sueño de calidad ocurre cuando hay varios despertares y excitación durante la noche, dijo el doctor Rash Daktouk, profesor asistente de medicina clínica de la Escuela de Medicina Kex de la Universidad del Sur de California que se especializa en el sueño. Esos despertares afectan su capacidad para llegar a las etapas más profundas del sueño, como el sueño de ondas lentas, también conocido como sueño delta o el sueño de movimientos oculares rápidos que son esenciales si desea funcionar bien y estar alerta, dijo el doctor. Durante la etapa esta del sueño soñamos si la información y las experiencias se consolidan y almacenan en la memoria. Además de afectar el funcionamiento cognitivo, un estudio reciente encontró que pasar menos tiempo en este tipo de sueño está relacionado con un mayor riesgo general de muerte por cualquier causa. El sueño de ondas lentas o delta es cuando el cerebro descansa y se deshace de las toxinas, una forma de limpieza que permite que el cuerpo se cure y rejuvenesca. Lo más importante que puede hacer para aumentar la cantidad de sueño profundo es permitirse el tiempo total de sueño adecuado, según la Asociación Estadounidense del sueño. Uno de los culpables más comunes que pueden interrumpir tu sueño durante la noche, a veces, sin que tú lo sepas, es la apnea obstructiva del sueño, en la que roncas, te ahogas, jadeas o dejas de respirar periódicamente durante la noche. Unos 25 millones de estadounidenses padecen esta forma de apnea del sueño, dijo el Proyecto Nacional de Concientización sobre el Sueño Saludar. El síndrome de piernas inquietas, atención con esto, no lo malinterprete, una afección en la que tus piernas o las de tu pareja se contraen o tiemblan durante la noche, también puede afectar la calidad del sueño. Lo mismo ocurre con el dolor crónico, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por nombrar algunos. Los medicamentos también pueden afectar el sueño, al igual que varios trastornos de salud mental según la clínica Cleveland. El mensaje es que si no estás durmiendo bien, eso significa que es hora de ver a un especialista en sueño para ver qué está pasando, dijo el doctor. Ahora que sus expectativas son realistas, no es saludable caer dormido de inmediato y no debes preocuparte si necesitas de 10 a 20 minutos para conciliar el sueño. ¿Qué pasa con esas noches cuando logras dormir que es demasiado esquivo? Bueno, si no puede conciliar el sueño después de 20 minutos, levántese de la cama y vaya a otra habitación donde haya poca luz y haga algo que lo calme hasta que se sienta somnoliento nuevamente. Lo mismo se aplica cuando se despierta por la noche y no puede volverse a dormir, aconseja el doctor. Robbins está de acuerdo en el hecho de que tienes que prometerte nunca dar vueltas y vueltas. Comprometas a levantarse de la cama si por cualquier motivo da vueltas y vueltas por la noche y tiene dificultades para conciliar el sueño. Algunas personas creen que es igual de refrescante para su cuerpo estar acostado en la cama con los ojos cerrados pero sin dormir. Eso es solo una quimera, dijo el doctor. Si nos quedamos en la cama, comenzaremos a asociar la cama con el insomnio. La cama es sagrada. Evitar que tu cerebro vea el dormitorio como algo más que un lugar para dormir y tener, bueno, relaciones es la forma en que lo entrenas para que se duerma cuando tu cabeza golpea la almohada, dijo el doctor. Es mucho más probable que se quede dormido rápidamente si su cerebro sabe exactamente qué esperar cuando ingresa a la habitación, dijo. Así las cosas, tiene usted problemas del sueño, pues no hay que revisar todos los síntomas y analizar de qué se trata y si no le encuentra forma siguiendo estos consejos, acudir con un especialista porque eso de andar sin dormir no es cosa saludable. Así las cosas desde la madre. Gracias, don Oscar. No, eso no es bueno andar por ahí sin dormir. A mí el susto que me pegaron hace un rato, bueno, no hoy, hace un tiempo, que tenía tres días sin dormir, que a Rosy que mandamos saludar que me dice ah, no, a los cuatro días te mueres. Bueno, menos mal, ya sabrás, con más confianza se va uno a dormir. qué horrible de veras, ¿eh? Y de todo lo que dice don Oscar de estos señores, el de estar preocupado porque no te puedes dormir, menos, menos te duermes. Yo sí tenía, no sé dónde lo oí, pero sí, este, estoy consciente de eso. Estás en la cama y no te puedes dormir, párate, ve a hacer otra cosa, ve a ver tele, no sé, dicen que leche caliente y eso no funciona, pero sí, muévete, ve a hacer otra cosa, camina, pero el quedarte acostado, no, yo al menos batallo mucho. Y lo de, lo de las piernas, restless legs, no sé cuál sea el motivo, pero es horrible, o es muy molesto, y efectivamente, pues te está despertando o no te deja caer en el sueño. Está muy complicado todos los estudios que hay y lo de la apnea del sueño vino y nos pegó a los troqueros porque pues una parte del trabajo importante es eso, el tener un buen sueño, dormir bien y parejo. digamos ocho horas, nueve horas, ¿me entiendes? Más o menos. La verdad, los camiones están equipados con una cortina ultra recontra gruesa que tú puedes dormir a mediodía y el camión en la, en lo que es la, la cabina o el dormitorio está completamente oscuro, no te ves la mano, está delicioso, la verdad, y luego con el airecito acondicionado y si el camión está prendido, haz de cuenta que tu madre te tiene en sus brazos todavía. Pero salieron con el negocio, el negocito ese de los aparatos para solucionar el problema de la apnea. Debe de haber estudios muy importantes que consideren que efectivamente son necesarios, que sí funcionan, pero la verdad, la verdad, para mí fue más difícil dormir con ese aparato que lo que hace es meter aire y abrir las vías de, de respiración para poder recibir más, más aire, más ventilación y evitar que estés roncando o este o ahogándote, verdad, ese de de que parezcas camión en reversa y es y y batallar. La verdad, yo más bien creo que es un negocio millonario y que la solución debería de ser otra. Hay opciones como la operación de lo que es alguna de estas telas que está en el paladar para abrir los conductos que entre más aire que no, no, la manera de de poner la almohada también que que no estés con la cabeza muy levantada porque vas a obstruir el el aire. Hay muchas cosas que sí deberíamos de tomar muy en serio para para poder tener un buen sueño. Y llama la atención también el hecho de que mencionen de que no porque luego luego que te acuestes te quedes dormido quiere decir también que está muy bien. Entonces ya me preocupo yo porque yo nomás cuestión de que se asome la almohada y este como clavadista olímpico hasta que pasen unas ocho horas recordarás señor Castro como me relajaban por ahí en los autobuses cuando íbamos con los bravos que decían bueno este lo metes en una caja y nomás cuando ya llegan al partido empieza a hablar dormido en cuanto cierran los ojos y no pasan quince segundos y ya estoy profundamente dormido estoy mal tengo que averiguar que tengo me hace falta comer más me acuerdo que decía el profe Ricardo oye le jalaste el cable a Oscar porque se desconectó o sea es increíble bueno puede ser que haya un problema o como puede ser que sea algo muy sano que realmente estés descansando muy bien que tengas las horas de sueño completas porque eso sí es cierto el dormir parejito claro que sientes la gran diferencia te despiertas como nuevo esas veces que te despiertas ya andas bostece y bostece y que estás con ganas de volverte a ir a acostar y todo eso pues no descansaste aunque hayas estado 10 horas ahí en la en la cama no no hay descanso y hay que tomar cartas en el asunto anda tú a saber los famosos tés que nos platican este inclusive creo que Mari toma tés este yes creo que también nos ha recomendado varios tés ahí sí ya llegó yes yes ya llegué miren quién llegué no quería interrumpir no no interrumpe de ninguna manera y hablando de les pregunto a ti yes y a María duermes bien yo sí yo sí soy de esas que nada más apenas pone la cabeza es más a veces todavía termino el programa y voy y estoy viendo la tablet y de repente me despierto como a las 4 de la mañana y con la tablet aquí ay me quedé dormida y ya voy pongo todo y ya me vuelvo a acostar a dormir y me vuelvo a quedar dormida yo en lo personal yo soy muy dormilona mi pasatiempo favorito es dormir y estoy igual que María y como dice el señor Oscar ahorita este en su información así tal cual mi cerebro ya sabe que la cama es para ir a dormir entonces yo llego a mi cama pongo mi cabecita en la almohada y va a veces me dicen vamos a ver películas y yo sí vamos a verlos acostados en la cama y yo no voy a la película yo me duermo no llegan mi cerebro no mi cerebro ya sabe que tiene que dormir así es pues es lo que acaba de decir el doctor o sea que tu cerebro está entrenado para que sepa que ya cuando va para allá yo no sé cómo tuviste familia pero bueno exacto no sé las mujeres sobre todo no paramos en todo el día es raro que una mujer vaya y toque otra vez la habitación a menos que sea para atender la cama porque por lo regular estamos atendiendo la comida la limpieza el marido los hijos ve corre trae esto y yo ya no vuelvo a tocar la habitación hasta que ya me voy a dormir entonces por eso yo creo que mi cerebro está educado y en cuestión de dormir corrido sí sí es bastante bueno pero en el caso sobre todo también bueno de las personas no en general que tienen sueño interrumpido ese sueño interrumpido no te deja descansar y así ya has dormido entre comillas ocho horas pero te despertaste a las dos y luego te volviste a despertar a las tres y media y luego te volviste a despertar a las cinco y media y luego te volviste eso no es un descanso necesitas tus horas de corrido para poder tener un sueño profundo inclusive cuarenta minutos de sueño totalmente profundo sí es un sueño reparador las ocho horas son relajantes pero el sueño realmente reparador es como de cuarenta o treinta minutos que es donde sientes que hasta la baba se te salió yo creo donde ya está por completo el cuerpo relajado y si han sido muy reparadores así como el señor Oscar está Marcos Marcos es más lo he pescado hasta con los ojos abiertos roncando digo yo o sea ¿cómo haces magia? ¿qué te pasa ese? porque yo puedo estar hablando con él y él me está viendo y así de repente de repente sale con los ojos abiertos y yo ¿cómo haces eso? oye no yo lo he contado varias veces aquí en los programas pero es que es digo de veras para el libro este es para la anécdota de veras José mi hermano un día andaba con un dolor de cabeza muy fuerte y le dieron una pastilla muy fuerte y andábamos en Walmart y me lo topo y digo ¿qué pasó? ¿cómo te sientes? no muy bien fíjate no ya cero dolor no siento nada más al rato me lo encuentro y me dice oye no hombre no me lo vas a creer que me quedé dormido dije hijo eres capaz de haberte echado ahí en los colchones en los sofás no no me quedé dormido caminando no ¿cómo crees? ¿y cómo supiste? porque ronqué o sea no no es así de veras pregunten por favor si saben de alguien que le haya pasado lo mismo pero lo dudo lo dudo no es así estuvo para gente que está en el semáforo esperando que salga el el siga y ahí se queda dormido en el semáforo sí yo también conozco de esas personas pero caminando no caminando o sea no esa es una enfermedad de veras y bueno siempre mi hermano siempre ha sido de cerebro muy simple ¿verdad? a lo mejor sí tiene la capacidad para eso por otro lado en una recomendación la musicoterapia funciona de maravilla yo era muy incrédula al respecto pero sí lo he comprobado y funciona bastante busquen en el YouTube música para dormir viene de 6 horas de 8 horas hasta de 12 horas y a los 30 a 40 minutos de poner atención a la música no de pensar en cosas X sino poner atención a la música en 30 a 40 minutos ya quedaste dormido y te lleva un sueño profundo y muy relajante súpito yo soy más de de los los ruiditos de lluvia de mar ahí vienen en esos ahí vienen sí ese 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 ruidito de de bosque que están hasta los grillitos y esas cosas así se escucha bueno hay varios tipos pero uno de ellos es así también con música como que está cayendo agua de de una fuente y se escuchan los grillitos como los sonidos de noche vaya ¿no? sí y uno les pone atención y sí si te quedas dormido realmente es un sueño reparador ahora está lo de aromaterapia cromaterapia ya cuando la cosa está difícil pues yo creo que a combinarle ¿no? de todo a ver que funciona ecos de la naturaleza se llama el disco ese eso sí hay que tratar está agradable como dice Gisabel muy agradable porque te va relajando poco a poco y te quedas dormido y bien sabroso quiero que inclusive aquí en la cabina yo les pongo a mis pacientes música relajante música tibetana este música jazz así algo tranquilo y la mayoría de los pacientes dicen que se sienten como que muy relajados como que el ambiente está muy tranquilo como que salen como que ya bien bien de live si venían muy estresados salen muy relajados el cuenco el cuenco el cuenco tibetano ese que le dan dando vueltas con una sí no no hay sí a flotar quiero que se yo de plano un trapito con cloroformo ya es el caso muy extremo pero yo iba a decir que en una ocasión bueno yo me di cuenta que las pastillas estas de la mamina que uno toma para los mareos cuando viaja las de aquí de Estados Unidos las formuladas aquí te duermen o sea no nada más te quitan el mareo te duermen y yo me di cuenta porque en una ocasión yo me las llevé desde aquí para uno de los parques temáticos donde andas en la montaña rusa y todo eso no pues yo me dormí yo me la tomé en el camino de ida y me dormí deja tú de regreso se las di a los niños y todos venían dormidos se lo di a mi abuela venía dormida en otra ocasión se lo di a mi mamá y se durmió entonces ahora mi mamá me dice tráeme las gramamines porque quiero dormir todo ayuda si se ve la cosa difícil no se vayan no se vayan vamos a ir al corte señor Tano si regresamos o no también nos podemos quedar un rato aquí ahí les puse el fondo que tengo ahorita todos bien dormidos digo fíjate que empecé a oír el programa pero bien sabe por qué me dio mucho sueño no les cobramos lo puedes ofrecer como terapia usted que está batallando pero escuche esto ya que se acabe el programa porque si no pues se nos van todos imagínate todos dormidos una probadita no la iba a dejar 30 minutos nada más como el último disco de Arjona también 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 oye que bárbaro Mr. Arjona hoy es una y ya 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 oíste todo lo que ha hecho Cristiano todas suenan igual pero bueno ni hablar pues buen tema don Oscar mire nada más dio para más y el los consejos para usted si siente que está batallando o aunque crea usted que está durmiendo muy bien no está de más a dormir con un poquito ahí de efectos de sonido de musiquita suave un cuarto muy oscuro o lucecitas y esas luces que están vendiendo ahora que ponen ahí el mood muy sabroso no no está por demás la aromaterapia estos aceititos de rosas que ponen en los en los foquitos o en estos calentadores también es la onda ese olorcito de rosas está excelente de lavanda es muy relajante y el de menta también exactamente el ahora pues si no ya de plano y si tiene alguien que que lo mime mucho como cuando tenía usted a su mamá pues un buen baño con agua de lechuga que lo pongan en una de estas como de esas bañeras de plástico bueno mi mamá era de las de que ponía la lechuga güey o sea abría las hojas de lechuga ahí en el en la tina y la agüita así de de lechuga no pues cállate a mí no me tocó eso pero si funcionaba uff como no no hombre ya sabes pues es que todos ustedes son nuevos a mí me tocaron los pañales de tela los como se llamaban no incaíbles no 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 los seguros los seguros pero pero si los seguros que eran un pato donal o un gancito o estos muy bonitos muy bonitos este maicena y otra cosa si era muy muy este común de las pañaleras de esas mamás pero la maicena era como para los rosaditos no exactamente claro lo malo es que no que no hicieran a tole ya que te lo hubieran puesto como para rosadas me entiendes o sea espero que no era para para el salpullido también cuando los bebés le salía salpullido ponía la bañera y le ponía la maicena y le daban baños al bebé con maicena para que se refrescara y no tuviera comezón bien yo se lo apliqué a Marcos pero cuando le dio la varicela a los treinta y tantos años pésimo y le aplicaba la maicena para calmarle la comezón y todo eso pobrecito jabones de esos jabones de avena que traían de España también para que para zapapier le citas ahí muy así muy acina y los jabones también para lavar los pañales de tela no 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 era de veras que muy y ahora dicen las mamás que es un trabajal tener un huerco deja que les platiquen las mamás de los sesentas lo que hacían para poder estar con los huercos bien atendidos otra cosa y quiero que sepa que las mamás jugaban no jugaban sino que había competencias porque tenían que tener los tendederos con los pañales bien blancos y quitarlos antes de esta hora para que no se no se la magia de la noche como serenar vamos gracias señor tanos estamos de regreso en la noche es tuya y pues qué bueno que están aquí todos con nosotros vamos a aprovechar para pedirles a todos ustedes que se hagan de todo el plumaje de aves canoras aves del paraíso podemos usar también estos huesos que se usan para leer la suerte cascabeles para los chamorros y cualquier otro artefacto que sirva para invocar a los dioses para darle a Anita todo el poder para que nos cuente el cuentito y que cambie el clima del mundo mundial y mandar agua para el volcán que está allá en las islas canarias listos preparados adelante señor tanos movimiento interior muy buenas noches y muchísimas gracias a todos mis queridos compañeros gracias a toda esa gente hermosa que nos está escuchando y muchas gracias a todos ustedes que me animan bien pues hablando de climas y de cosas así quiero decirles que hay cosas científicas y cosas bueno son naturales pero debido a ya a los estudios científicos pues se se ha podido dar una una explicación esto es algo que siempre ha existido ahí está ahí existe pero siempre estamos en los conflictos de por qué verdad y estoy hablándoles nada más y nada menos que lo que es el cinturón de fuego del pacífico el palpitante cinturón de fuego que son 40.000 kilómetros que reúnen pues esos grandes terremotos y tsunamis y esas explosiones volcánicas en las entrañas de la tierra las placas litosféricas se comprimen y se paran generando terremotos y erupciones formidables y poniendo en peligro pues a millones de personas realmente la naturaleza pues ustedes saben no eligen no nada simplemente en donde tiene que surgir esa parte de evolución o esa parte de su naturaleza pues ahí están tenemos que estar un poquito informados para saber si nos queremos quedar a vivir ahí o definitivamente nos cambiamos pero bueno pues el cinturón de fuego del pacífico o anillo de fuego del pacífico está situado en las costas del océano pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subdicción más importantes del mundo esto es lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas montañosas desde el oeste como Argentina Chile Perú Ecuador Colombia Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala México Estados Unidos Canadá y luego dobla a la altura de las islas aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia Japón Taiwán Filipinas Indonesia Malasia Timor Oriental Brunei Singapur Pupua Nueva Nueva Guinea Isla Salomón Tonga Samoa Tuvalu y Nueva Zelanda entonces se dan cuenta de si ustedes observan en el mapa como forman una herradura alrededor de lo que es el océano pacífico recuerdo una vez que una visita que hicimos a Acapulco vendían lo que es el tiempo compartido en determinados hoteles y pues claro una persona ¿verdad? dijo que pues que sería lo último que hiciera porque esa zona por la franja de San Francisco ¿verdad? pues iba a desaparecer completamente y bueno pues los avisos están ¿verdad? o sea que ahora sí ya es la elección de nosotros pues elegir en dónde vivimos y cómo vivimos el hecho del océano pacífico reposa sobre varias placas tectónicas que están en permanente fricción y es por esto que van acumulando tensión y que es lo que sucede con nosotros cuando acumulamos tensión tenemos de alguna manera que liberarla ¿verdad? porque si no imagínense todos tensos ahí es exactamente lo mismo que hace la naturaleza por algún lado tiene que ir quitando esa tensión y cuando esa tensión se libera origina terremotos en los países del cinturón además las zonas concentra actividad volcánica constante y en esta zona las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad varios centímetros por año y a la vez van acumulando enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos y pues esto nos viene a hacernos las preguntas ¿qué sucedió en la Atlántida? ¿qué sucedió en Lemuria? ¿qué sucedió en Mu? ¿verdad? que estaban estas islas estaban allí en el Pacífico estos continentes y simplemente desaparecieron de un día para otro aunque los ya en ese tiempo ya sabían ellos lo que iba a suceder y pues lograron salir muchos y otros pues decidieron quedarse esta línea imaginaria que ha sido estudiada por los sismólogos del mundo se extiende desde Nueva Zelanda hasta la costa oeste de Sudamérica su actividad sísmica y volcánica pues es un peligro potencial para cientos y millones de billones de habitantes nosotros vivíamos en Xochimilco en México pero cuando el Popocatépetl echaba esas fumarolas tremendas pues la ceniza llegaba hasta donde estábamos o sea imagínense todo lo que ocurre cuando se está cerca de estos estos volcanes algunos conocen como anillo de fuego del Pacífico otros lo conocen como el cinturón de fuego del Pacífico y hay que los llaman cinturón circunpacífico pero bueno pues todos los nombres se refieren a una larga zona que rodea el océano Pacífico y que registra una altísima actividad sísmica y volcánica sin embargo visto sobre un mapa el anillo se presenta en forma de herradura no de círculo pero pues eso es lo de menos la forma yo creo que es lo de menos sino que simplemente la función que tienen y se extiende a lo largo de más de 40 mil kilómetros desde Nueva Zelanda hasta la costa oeste de Sudamérica a través de las costas del este de Asia y Alaska y las del noroeste noreste perdón de Norteamérica y Centroamérica en términos geológicos marca los bordes de la placa del Pacífico y de otras pequeñas placas tectónicas que forman la corteza terrestre cuando se ve el mapa y se ven todas esas esas lucecitas que ponen en el mapa para que ustedes se den cuenta dicen ay Dios que va a pasar aquí verdad el cinturón de fuego del Pacífico se formó como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas la litósfera de la tierra que incluye la corteza está dividida en grandes losas o secciones de unos 80 kilómetros de espesor conocidas como placas las cuales encajan entre sí pero no están completamente unidas pues se mueven como resultado de procesos internos del planeta que suceden miles de kilómetros debajo de la superficie terrestre mientras estas losas se mueven encima del manto la capa intermedia de la que se conforma la tierra tienden a chocar y separarse entre sí y a veces hundirse unas debajo de otras entre tanto en los bordes de las placas se produce intensa actividad geológica y se van generando zonas particularmente activas ustedes buscan pangea se van a dar cuenta anteriormente cómo estaban los continentes todos unidos y poco a poco se fueron separando y pues ahora sí que ubicando en donde están los límites convergentes en ellos verdad las placas tectónicas chocan entre sí y esto puede propiciar que las placas más pesadas se coloque sobre la más ligera creando así una zanja una zanja profunda que recibe el nombre de zona de subducción asociada pues con lo que ya conocemos estos grandes terremotos y a su vez esta condición que ocasiona que el magma ascienda a través de la corteza y que durante el transcurso de miles o millones de años se eleve y se formen volcanes y o verdad se formen también arcos volcánicos los límites divergentes divergentes perdón es el hecho contrario las placas se separan entre sí también están los límites de transformación y en ellas los bordes de las placas se deslizan de forma paralela u horizontal los puntos calientes o los hot spots que son regiones en donde el manto que está debajo tiene una temperatura más alta que la de otras zonas el magma caliente puede ascender hacia la superficie y producir volcanes activos ya que los límites de las placas tiende a concentrarse la actividad geológica es comprensible que los bordes de la isla del pacífico hayan las islas ¿verdad? hayan acumulado numerosos volcanes y se engendren intensos terremotos los volcanes no son obra del azar ni un capricho de la naturaleza no están distribuidos uniformemente en el planeta sino que se forman precisamente donde la actividad geológica es mayor en adicción a los terremotos causados por la acumulación de energía entre las placas son comunes en los países situados a lo largo de la zona el cinturón el cinturón de fuego del pacífico concentra un 75% de los volcanes activos del mundo y en él se produce hasta el 90% de los terremotos también se encuentran numerosas islas y archipiélagos en conjunto así como volcanes que por lo regular se caracterizan por tener erupciones violentas explosivas igualmente también son comunes los arcos volcánicos que son cadenas de volcanes situados encima de las de placas de subducción por ejemplo en el arco de las islas aleutianas y el de las islas curiles el cinturón de fuego del pacífico concentra un 75% de los volcanes activos del mundo los volcanes y terremotos del cinturón de fuego del pacífico despiertan la fascinación y el miedo entre las personas puesto que la fuerza con la que actúan puede desatar graves desastres naturales algunos de los más icónicos volcanes que acoge son el Santa Elena el Tambora el Krakatoa el Merapi y el Fuji hay tipos de erupciones volcánicas y aunque todos los volcanes ocasionan algún tipo de daño no todas las erupciones son iguales así verdad según la viscosidad del magma existen cinco tipos de erupciones volcánicas la erupción peleana es la explosión violenta resultante de la solidificación del magma en la chimenea del volcán por la cual se crea un tapón que impide la salida de gases la erupción hawaiana esta es una expulsión de lava en estado muy líquido que se derrama rápidamente hacia todos los lados del volcán estas erupciones pueden durar hasta hora y media y alcanzar una altura de hasta un kilómetro la erupción vulcania vulcani vulcaniana perdón esta es una erupción muy violenta y realmente se produce en la mayoría de los casos por el encuentro del agua con el magma que provoca una fragmentación de este último y esto origina una gran cantidad de cenizas y vapor la erupción estromboliana esta se trata de erupciones breves y poco abundantes de materiales en estado fundido y siempre es bueno más que nada suelen ser acompañadas de derrames de lava la erupción pliniana es una explosión violenta de gases que forma una columna encima del cráter y que son acompañados por una gran emisión de piedra pómex que puede alcanzar hasta 20 kilómetros de altura y las erupciones que se produjeron en el 2021 pues la erupción reciente verdad del del voltán cumbre vieja hace 50 años en octubre de 1971 se produjo la última erupción en la palma con teneguía que también fue la última erupción terrestre en España el 11 de septiembre de 2021 tuvieron lugar una serie de seísmos concentrados en la zona suroeste de la isla de la palma los científicos las vincularon quizá con la posibilidad de que existiera magma empujando bajo la superficie lo que podría terminar provocando una erupción a las 15 12 del día del 19 de septiembre ha entrado en erupción finalmente este volcán de cumbre vieja que obligó a evacuar a cerca de 5 mil vecinos de la isla otra de las erupciones que ocurrió el 22 de mayo fue la erupción del volcán Miragongo Miragongo este es uno de los volcanes más activos del mundo el Miragongo ubicado en la República Democrática del Congo pero la erupción causó varias muertes de forma directa e indirecta y un éxodo de miles de personas el monte Miragongo se encuentra en el Parque Nacional de Virunga y cuenta con una altitud de 3 mil 470 metros también fue la del volcán la Sofriere que entró en erupción el viernes 9 de abril y ocasionó una enorme columna de humo que se extendió varios kilómetros y alrededor de miles de personas de San Vicente y las Granadinas fueron evacuadas por temor a nuevas erupciones y la expansión de gases tóxicos se ha contabilizado un nada más un fallecido el volcán no registra actividades de 1979 el pasado 19 de marzo entró en erupción el volcán islandés Fragadatsjall es que esas palabritas ¿verdad? está ubicado en la península de Rey Llanes muy cerca de un pueblecito pesquero llamado Grindavik dada su especularidad espectacularidad debido a la creación de magníficos ríos de lava se convirtió inmediatamente en una atracción turística que curioso ¿verdad? inclusive una vez yo leí que en Hawái existían pues erupciones constantes y la gente le gustaba mucho sacarse fotografías donde estaba la erupción bueno pues qué padre ¿verdad? la preocupación de esta erupción no era concretamente la lava ya que su magnitud no fue muy grande sino los gases que liberó que son altamente tóxicos y de fácil propagación por las poblaciones más cercanas pero afortunadamente no ocurrió nada y la erupción del volcán Sinabung el volcán indonesio ha entrado en erupción creando una columna de humo que se ha erigido más de 5.000 metros la erupción magmática no ha causado ninguna víctima mortal conocida ni tampoco ha dificultado el tráfico aéreo el Sinabung es uno de los volcanes más activos de Indonesia y pues su última erupción tuvo lugar en 2019 y pues la erupción del volcán Etna es del volcán más activo más alto de Europa 3.322 metros el 16 de febrero de 2021 produjo una de las erupciones más activas y fuertes que se le recuerda en los últimos años cubriendo de cenizas algunas poblaciones cercanas como Catania el volcán situado en la isla italiana de Sicilia mostró otra espectacular exhibición de fuego con altas fuentes de lava elevándose hacia el cielo nocturno y pues aquí empezamos nosotros a ver la cantidad de erupciones que han estado activos en los últimos años ¿verdad? pues tenemos también el de el el Popocatépetl con una altura de 5.462 metros y este volcán se reactivó en 1997 y su actividad más intensa ocurrió en el 2000 sin embargo continúa en un proceso eructivo que inició a finales del 2017 sin riesgo para la población el volcán de Colima a lo largo de 500 años este volcán de 3.860 metros de altura ha registrado 40 explosiones desde 2015 registra una una intensa actividad el volcán de Krishima en Japón este Krishima en Japón este es uno de los volcanes menos conocidos pero con más actividad su historia cuenta con 742 erupciones contando la reportada el pasado mes de abril por lo que la población se mantiene alerta y pues existen verdad son muchos los volcanes que han estado en actividad y que están en actividad y pues es bueno es bueno echarse un clavado los que estamos alrededor de estos volcanes los que viven alrededor de estos volcanes o de esta zona que es considerada como el cinturón de fuego pues para tomar las precauciones debidas porque sabemos que la naturaleza no distingue verdad simplemente actúa a través de lo que tiene acumulado pues tiene que sacarlo y en fin pues este es el tema que les traigo espero que les sirva mucho y se hayan divertido en esta aventura volcánica ¿Cantan? gracias Anita si gracias Anita y ahora si en su papel de vulcanoide oye la verdad me llamó mucho la atención el volcán este de ahí de la palma por muchas cosas desde el Vesubio como ¿por qué razón un ser humano se aventura a ir a poner su casa a las faldas de un volcán en en el seno de un río o sea el hecho de que sea río que se llame río no te dice nada eso de ir a poner tu casa móvil en el callejón de los torbellinos no te da como comezón ¿por qué somos así? ¿por qué esta gente ahí de de la palma hemos estado escuchando los noticieros ahí en España y está la quejadera pareja y qué vamos a hacer y que los plantillos de plátano están completamente destrozados y y bueno y que las casas que pues se las llevó la lengua esta de magma lo que comentaba Anita de el hecho de estar ahí pues con el peligro ¿no? de que hay una erupción y que la lava y todo eso pero aparte todavía que esa lengua de lava llegue al mar es una es un peligro inminente por por todos los gases tóxicos que que se que vuelan pues con mucha facilidad y lo agarran como turismo el como dice Anita el de ir a tomarte la foto hazme el favor pero bueno somos únicos por eso estamos aquí ya han venido varias veces los verdes y vamos aquí no hay vida inteligente hay un periodista que tomó la lava ¿se quemó? sí hazme el favor meterle el dedo a la lava para ver si está caliente ese tipo de gente es la que por eso no vienen los extraterrestres aquí a la tierra muy bien señor Thanos vamos al corte y regresamos ya regresamos con la noche es tuya en Estéreo 91 y Arcanaza punto com Organic Men Coffee Tribe tostador y molino y barra de café para llevar y con servicio a domicilio ahora también con ventas en línea disponibles en www.organicmencoffeetribe.shop café recién tostado de varias regiones del mundo Colombia Etiopía Guatemala México Costa Rica Honduras y Brasil 4501 McPherson Suite 9 teléfono 956-489-6411 ¿irías al gimnasio durante dos o tres meses y esperarías tener el cuerpo de tus sueños y no tener que entrenar más? ¡Exactamente! Entonces dime ¿por qué crees que puedes estudiar inglés durante dos o tres meses y esperar pasar de cero a cien en tan poco tiempo? Te invito a participar en nuestro curso completo de inglés como segundo idioma octubre de dos mil veintiuno agosto de dos mil veintidós clases miércoles y viernes de una a dos de la tarde o de cinco a seis mayores de dieciocho años información en Facebook Miss Helen English and Impact o en Facebook Arcanaza Radio y Televisión Casi o no o no Gracias. 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 Buenas noches, Raúl. Raúl, tienes el teléfono chueco y te ves de lado. No te vayas a caer. Ahí está. Excelente. Ya subí tus fotos al Facebook, a la página, para que les digas que ahí está. La magia de la noche es esto. Continuamos. Muchísimas gracias, señor Thanos. Estamos de regreso a la noche. Es tuya. Y bueno, Maggie, no tenías los saludos que están en el en el Face. Ahí había saludos. Abre el micrófono, por favor. Ok, ahora déjame ir al Face. Es que estamos aquí. Muy bien, es una serie de cosas. Ok. Este no es. No, ese no. No, ese no es. Nomás los saludos. Claro que sí. Vamos a mandar unos saludos muy bonitos. ¿Qué más que me salgan? Ufa. A Irma Vela, Denise Molina, que nos están viendo, a Patricia González, a Patita, Jesús González. Saludos a todos. Cuídense mucho. Claro que sí. Lulu Parazazo escribió. Hacía mucho que no oía eso de ahí fue donde la puerta torció el rabo. Me encanta el estilo entretenido, divertido y muy informativo de nuestras queridas. Felicidades a Arten. ¿A dónde van a querer que los lleve a cenar? Yo creo que fue de todas las flores que le echaste. También saludos a la radio y a su equipo. Una amiga parada se dormía. Nos dice Mariam Aljadele. Lechuga en la almohada. Ah, bueno, para dormir. Y Diana Molina manda muchos saludos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Maggie. Bueno, también ya está con nosotros señor Raúl Flores y este tema interesantísimo. Interesantísimo. Así es de que, señor Tano, si tenemos manera, vamos a presentar a don Raúl. Buenas noches. Ideas sueltas con Raúl Flores. Muchas gracias, Tano. Bienvenidos. Saludos a todos. Buenas tardes. Regreso aquí con ustedes después de estar un mes en un descanso sabático, del sabat de los meses por el mes de septiembre. Y pues regresamos con muy buena información a tiempo porque estamos ahorita hace unas horas de que empieza la luna nueva del mes de Scorpio, que es el octavo mes. Y como el programa se llama Infinito, el número del programa es el número ocho. Estamos en el octavo año del programa, pues vamos a comenzar con muy buena, con muy buena suerte. Y lo que vamos a comentar acerca de este tema, acerca de el octavo mes del año astrológico, que viene siendo el mes que le llaman el mes de Scorpio, el mes de Hezban, se le llaman el calendario hebraico y que viene siendo en este tiempo de este año, el mes de octubre. Y toda esta información que vamos a pasar ahorita, aunque veamos que utilizamos nombres de los astrológicos como de cáncer, acuario, etcétera, no estamos hablando de horóscopos, no estamos hablando de adivinación. Esto que estamos explicando ahorita es de un punto de vista astrofísico, como todos los movimientos de los astros que existen en este infinito universo, tienen una correlación, una acción de comportamiento que afecta todo el universo, toda nuestra constelación, todo nuestro sistema solar, toda la naturaleza que hay en el planeta, inclusive a uno mismo. Y lo vemos cuando hay luna llena, como la fuerza magnética que tiene la luna pone a los mares en una manera violenta. Y lo que vamos a estudiar ahorita es de cómo es que cada mes tiene una energía diferente. Habíamos comentado en programas anteriores que había tres meses que son muy peligrosos durante el año, que son alrededor del mes de agosto, alrededor del mes de julio. Y ahora, después de un super mes, que fue el mes de septiembre, que es el séptimo mes, que fue un mes de descanso, de fiesta, de luminosidad, porque nos llenamos de luz, todos los que conocemos un poquito acerca de cómo tomar las energías de cada mes. Y entramos hoy, precisamente hace un par de horas, a adentrarnos en uno de los meses más difíciles del año. Sin embargo, también uno que también nos brinda las más grandes oportunidades para avanzar en nuestro sistema físico y almático, que es el mes de escorpión. El mes de escorpión, aclaramos, no estamos hablando de horóscopos, estamos hablando de fuerzas magnéticas que existen. Y también vamos a irnos a una pequeña historia, porque recordábamos que cada vez que pasa un suceso importante, ya sea de alegría, ya sea de celebración, ya sea de desgracias o de no muy buenas noticias, en una fecha se queda registrada como si fuera una grabación en esa fecha. Y cada día, año tras año, nosotros tenemos una consecuencia de lo que pasó esa vez. Pues bueno, vamos a comenzar con este interesante tema que abarca el mes de Jezbán, en el mes octavo, con la destrucción de los Nephilim que habíamos estado platicando en meses anteriores, que era un tema sumamente interesante, donde el libro de Enoch y libros sagrados, la Biblia, nos habían hablado de estos personajes de la antigüedad. Comencemos. Me encontré en este libro que se llama La Zona del Tiempo, del Rabino Philip Berg. Dice que nuestra, la peligrosidad del mes de escorpión. Nuestra última zona cósmica peligrosa es en el mes lunar de escorpión, o su equivalente en hebreo al mes de Jezbán, que es el octavo mes del año lunar. Y el nombre aparece en el libro de la formación de la literatura rabínica. Los que conocen un poquito de Kabbalah se darán cuenta que estamos hablando del Yetzir, del Sefer Yetzirá, que es el libro de Abraham, el libro de la formación. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió en este mes de octavo, en este mes de escorpión. Dice, en octubre, el octavo mes del calendario lunar, es el mes de Jezbán, y es la nueva luna de escorpión, que es el llamado Akra. Y su masal, la Kabbalah, la ciencia, que muestran características que es la persona, va a dar un reflejo acerca de su nacimiento. Personas que han nacido en estas fechas, hay mucho que trabajar. No vamos a decir que son personas negativas, sino todo lo contrario. Todos tenemos en este mes de escorpión las mismas características activadas en cualesquiera que sea nuestra fecha de nacimiento por la fuerza que trae este mes de escorpión en nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó en este mes de escorpión? Fíjate que curiosamente ayer tuvimos una situación o antier de lluvias. Mucha nube, había mucha situación de oscuridad en las nubes. Y precisamente hace casi cinco mil y pico de años atrás, en el mes de Jezbán, durante el día 17 de ese mes, comenzó esa historia muy famosa en todas las culturas, que es el diluvio con el arca de Noé. Cuando platicábamos acerca de los Nephilim, de los vigilantes, que cómo eran unas personas interdimensionales que tomaron una forma física usando métodos híbridos para obtener un cuerpo físico y así habitar en ellos y poder venir y tomar, decían los escritos sagrados sobre estos vigilantes que eran los que vigilaban la tierra y vigilan todavía en tiempos actuales a ciertas civilizaciones que están alrededor de nosotros. Podemos llamarles ángeles, podemos llamarles seres interdimensionales. Sería lo más apropiado acerca de estas características que estos seres reúnen, porque no tienen per se un estado corpóreo, sino es un estado etéreo el que ellos tienen. Y vieron que las hijas de Adán, estamos hablando en tiempos bíblicos, estamos hablando de así seis mil años, vieron que eran muy bellas. Habíamos hablado de cómo era que la belleza, por la ingenuidad, por la inocencia de la persona aumentaba y la maldad es lo que va trayendo que la belleza disminuya en el ser humano. Y cuando vieron estos personajes, que eran muy bellas las mujeres, hicieron un acuerdo entre ellos y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer quizá una transgresión muy delicada, porque son criaturas que fueron formadas por el creador de este universo y los tiene en una estima mucho, muy elevada, que nos pone a cuidarlos de ellos. Pero hicieron un pacto que iban a venir ellos a tomar las mujeres y tomarlas como esposas. Y vinieron, hicieron esto, ya platicamos que bajaron durante el mes de julio aproximadamente, que es cuando se suscitó también el evento de Roswell, Nuevo México. Y vimos que de donde bajaron en el libro de Noc, que era en el monte Fermón, en la parte norte del pueblo de Israel, en ese cerro, en ese monte. Acá también, en las mismas coordenadas, en el 33.3, las coordenadas 33.3 del planeta Tierra, en las únicas coordenadas de ese lugar que toca Tierra, porque lo demás es agua. También nos dimos cuenta que era como un portal, que eran los mismos personajes los que estaban bajando por la misma fecha. Acuérdémonos que también las fechas son portales. Y también las situaciones de territorios donde se encuentran ciertos lugares en el planeta Tierra, son también portales que están conectados en un espacio-tiempo donde sería como un túnel, donde pueden pasar de una dimensión a otra. Llegan estos señores, toman a estas mujeres, que en inglés a esto se les llama watchers, y de ahí se deriva el nombre a estas mujeres witches, que quiere decir hechiceras. Y se les enseña a estas mujeres diferentes artes oscuras, pero también se les dio bastante, aparte de esta magia, se les dio también bastante información de adelanto. O sea, hubo un adelanto en esta civilización. Pero tuvieron estas mujeres una raza de hijos, varones todos, que fueron gigantes, que se les llamó los nefilim. Nefal quiere decir en hebreo de la raíz caídos, que fueron una raza de híbrida mezclada de estos vigilantes con las mujeres, las hijas de Adán, que suscitó la raza de los nefilim, que eran gigantes. Y vemos que hay más en lo que es la arqueología esqueletos de gigantes que dinosaurios en todos los museos en el planeta. Sin embargo, ahí puse unas cuantas fotos que le dejé al equipo de Arcanasa para que las mostraran. Sin embargo, están ocultas o no se enseñan para no distorsionar lo que se nos ha venido enseñando desde niños en las escuelas, en las religiones, en las culturas. Y todas estas situaciones quedan dentro de unos misterios que ahora, gracias a la tecnología, al avance de física cuántica, al avance de astrología, de astronomía, de que sabemos cómo se mira, se ve y funciona el universo en el cual habitamos, que nos damos cuenta qué pudo haber sucedido fuera de toda distorsión que se nos haya dado de educación, de religión, con un dios infantil que nos hayan querido poner y que no pudiéramos pensar qué era lo que existía fuera de nuestro entorno. Y nos empezamos a dar cuenta que sí, que vivimos en un universo infinito, pero si vemos una chispita del pincel que existe en las estrellas, nos damos cuenta que muchas de las estrellas, inclusive probablemente ya no existan, que serían producto de esa explosión que comenzó hace billones, trillones de años y que la luz todavía está ahí, pero quizá ya no existan, que son lo que llamamos las conjuntos de galaxias, que son estrellas que se distancian a millones de años luz unas de otras, que si las examinamos bien nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en un universo casi vacío por la extensión tan fuerte que hay de una estrella a otra. Y bueno, sobre el mes de Hezban empezó el descontrol, la corrupción, esto en la Tierra, porque dicen que estos gigantes, al estar en un hábitat que no era a la estatura de ellos, dicen que se empezaron a pecar, cuentan los libros antiguos, contra los animales, contra los peces, y realmente cuando voy a estudiar algo de esto, siempre trato yo de irme a un estado de ciencia, a una parte donde yo encuentre una credibilidad, alguna forma legítima para poder encontrar una verdad absoluta o totalmente lógica a lo que están hablando la narrativa de los libros antiguos, ya sean la Biblia, ya sean los libros narrativos en el oriente de la India, hablan mucho de esto, en libros del oriente los chinos hablan bastante sobre estos seres, inclusive sobre un diluvio universal, y dice que pecaron contra los animales, lo que estábamos examinando la vez pasada sobre estos nefilim, sobre estos gigantes que se volvieron sumamente violentos en la Tierra, era de que ellos para poderse alimentar empezaron a comerse a la humanidad, y empezaron a hacer fórmulas o experimentos genéticos para aumentar el nivel de estatura de los peces, de los animales, de las aves, para ellos poder sustentar su energía alimenticia, porque no era suficiente por la estatura tan grande de estos seres, y dice que se corrompió, ahora a estas horas del programa podemos hablar un poco más de libertad, dice que se corrompió la Tierra, porque estos seres, dice, vertían su semilla, su semen en la Tierra, y empezaron a ver infinidad por medio de los, de todo lo que ya sabían, como les enseñaron artes de guerra, en aquellos entonces era muy poca la maldad en la Tierra, era más bien de un sistema emocional que ellos no podían conocer o controlar, porque realmente estaba la humanidad como a un estado bebé, y cuando llegan estos seres empiezan a enseñarles todo lo que ellos conocían acerca de todo esto, también lo que corrompió mucho fue también el utilizar magia con espejos, pintarse los ojos, cosas de estética a las mujeres, y empezaron, empezaron a tener una evolución sumamente fuera de control a su manera de entendimiento, que llevó a la humanidad en aquellos entonces a corromperse, y aparte por la mezcla de los seres, por decir, extradimensionales, con estos seres primitivos, pero de una belleza muy grande que existían en esa época. Y de todos ellos se escogió a Enoch, que fue el que vimos en el libro pasado, acerca de las historias que cuenta Enoch, porque es el personaje que se comunica con estos ángeles, que ya no se les dio permiso de regresar a su hábitat estelar o interdimensional, de donde ellos provenían por la transgresión tan fuerte que hicieron, y como, no puedo decir que destruyeron, sino que más bien lastimaron la moralidad y el tipo de conducta que llevaba la raza humana en ese entonces, en esa época tan primaria de evolución que tenían, porque eran arriba de un poco más de mil años que estaban ahí, no estamos hablando ni siquiera de diez generaciones que estaban entonces, estábamos hablando que llegaron estos seres cuando estaba la séptima generación, que era la generación de Enoch, cada personaje vivía alrededor de 800, 900 años aproximadamente, así que estábamos viendo que había... Bueno, y Adán todavía vivía, Adán, dicen que murió a la edad de 930 años, y volviendo al tema, dicen acerca de que vieron cómo la tierra estaba quejándose de lo que estaba pasando, porque recordábamos la vez pasada que toda materia tiene un principio de alma, y todo movimiento que vemos en la naturaleza es una causa y efecto de lo bien o lo mal que hacemos para con ella, ya sea por la tala de árboles, vimos lo que está pasando ahorita con el calentamiento global, hemos visto los tsunamis que se han puesto en las costas por brujería, brujería que se hace mucho en Miami, o por los cambios climatológicos debido también a toda la extracción de petróleo y minerales por abajo de los mares, la prueba de bombas nucleares también que se hacen dentro de los mares, todo eso afecta, platicábamos no solamente al planeta Tierra, al ser humano, a toda la creación de animales y vegetales, sino también afecta el universo completo, es por eso que hemos visto nosotros fenómenos de situaciones que vemos naves y que se asoman, y que dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Digo, bueno, son seres que se están asomando, que están tratando de estudiar el comportamiento del ser humano, de cómo estamos utilizando las energías que se nos dieron para sobrevivir en este planeta, de una manera errónea y egotística, que no las utilizamos más que para el bienestar de enriquecimiento, no para el bienestar de tenerlo para las generaciones que vayan a venir en los siguientes años, y se decreta 100 años antes de esta fecha, del 17 del mes de la luna de Scorpio, se decreta un diluvio, diluvio viene siendo, muchos piensan, bueno, pues cayó agua, pero diluvio viene de la palabra de la raíz, diluir, que es como si fuera hacer un caldo, o sea, y estamos hablando de aguas que cayeron, había una capa miles de años atrás, y esto lo sabemos por la NASA también, que había una capa en, así como la atmósfera, que era una capa de hielo, antiguamente no llovía, solamente por medio de la luz que emitía el sol, caían una brisa cada mañana, y era la que regaba la paz de la tierra, y se derritió esa capa de hielo, y fueron todas las aguas que cayeron durante 40 días y 40 noches, ahí vemos de nuevo el número 8, todo esto lo que estoy platicando a ustedes, siempre me voy a una raíz sobre los idiomas, el idioma hebreo precisamente, porque es un idioma sumamente inteligente, en el cual cada una de sus letras, que son letras mecánicas, vamos a encontrar también un valor numérico, y vamos a encontrar también una inteligencia, que sobrepasa cualquier tipo de idioma, todos los idiomas que conocemos en todo el planeta, son idiomas por acuerdo, se ponen dos personas, pronto hablaremos en unas semanas, acerca de la diversidad de los idiomas en todo el planeta, y cómo pudieron llegar a evolucionarse, pero todos estos idiomas que tenemos, del chino al español, etcétera, son derivados del hebreo antiguo, aunque muchos asumen que hay civilizaciones muy antiguas, como sumerios, pero cada quien puede tener su opinión, pero lo que yo he encontrado con mucha certeza, es sobre este idioma hebreo, que es un idioma sumamente inteligente, los demás son de acuerdo, los pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a llamar a esto, por abajo, vamos a llamar a esto, a teléfono, a esto vamos a hacerle llamar, de esta forma es un acuerdo, pero el idioma hebreo, que tiene una inteligencia numérica, por ejemplo, vamos a ver la palabra, ferayón, que quiere decir preñezo, cuando una persona está preñada, el valor numérico de esa palabra es 271, nos damos cuenta por ello, de que son 270 días, que son tres meses, perdón, nueve meses de 30 días lunares, y un día de alumbramiento, 271, vimos la vez pasada, cuando hablamos del mes 7, hablamos de la palabra oído, en hebreo, que la palabra oído, es, ozen, y la palabra, izen, que se escribe igual, es equilibrio, esas dos palabras, han estado juntas todo el tiempo, tienen el mismo valor numérico, la misma letra, solamente una pronunciación diferente, y una quiere decir oído, y la otra quiere decir equilibrio, y hasta apenas en 1920, los científicos descubrieron, que el oído, lleva el equilibrio, no solamente de lo físico, sino también de lo espiritual, le comentaba hace unos días atrás, a un par de amiguitas, que, comprando unos aparatos de música, me encontré una nota de una persona, que estaba vendiendo unos instrumentos, que puso una nota suicida, me atrevía a platicar un ratito con él, le expliqué, no sé, que pusiera en balance realmente, cuáles eran sus prioridades, como ser humano, y que realmente era una persona valiosa, para la humanidad, per se, no solamente que se sintiera solo, y dice que empezó a llorar él, y sintió unas palabras de aliento, y me mandó un regalo, que todavía conservo hasta la fecha, que era un pedal, que él estaba vendiendo, entonces ahí nos damos cuenta, de la inteligencia, de este idioma tan complejo, que es el idioma hebreo, y volviendo a todo esto, empiezan a salir las aguas, y a salir la lluvia de arriba, y es cuando se extermina, por completo la humanidad, y solamente entran, ocho personas al arca, de Noé, con esto los dejo, mi nombre es Raúl Flores, la semana que viene, probablemente seguiremos, platicando una segunda parte de esto, y los misterios que esconde, este mes octavo, del calendario cósmico, muchas gracias por su atención. Gracias Raúl, muchas gracias, vamos al corte de señor Tanus, regresamos. Ya regresamos, con La Noche es Tuya, en Estéreo 91, y Arcanaza.com En el Centro de Cirugía Oral, atendido por el doctor José Antonio Romero Lecanda, cuidamos a detalle la salud de tu boca, somos especialistas en, cirugía en muelas de juicio, enfermedades bucodentales, dolor al masticar, tumores de la boca, cirugías en quistes, Agenda Ya Tu Cita, atendido por el doctor José Antonio Romero Lecanda, al teléfono 867-454-1000, extensión 3210, o mándanos WhatsApp al 867-140-8489, atendemos de lunes a viernes, de nueve de la mañana, una de la tarde, y de cuatro a siete, sábados de nueve a dos, Centro de Cirugía Oral. Democrats, un sábado 10isten en el Curso de Cirugía Oral, cinco Morales, Corporación Puertoiguo Oral. Reduce de laía Revisión, en el que no hizo 나 segunda, además de la tarde, Cats que resgeht arroja el actual, literal europei enisk Tecn için, la vez ocurre, armar elütito痛, responsabilidad yallergue, Abές su opinión, un turma patrón y lieu marar la longitudупos, Gracias. La magia de la noche es esto. Continuamos. Lunes a bienes a las 20 horas. Estéreo 91 es la señal que emana cultura e historia regional. Luz y paz. Son sus premisas, rectoras. Tres horas de charlas encantadoras, todas ellas con un mensaje cordial que unen pueblos en abrazo fraternal y engendran mañanas alentadoras. Deseamos al programa Larga Vida, que a esparcir la cultura contribuya y que su flama se mantenga encendida, que la esencia de cultura diluya y que al final, cuando la audiencia despida, muy suavemente musite. La noche es tuya. La noche es tuya. Gracias, señor Thanos. De regreso. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Esperamos la próxima semana para seguir ahí con el tema y los números que están muy interesantes. Y de una vez, Raúl, gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y siempre es un placer, un privilegio estar con ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Raúl. Buenas noches. María, María. Gracias, María. Buenas noches. Buenas noches, señor Castro. Buenas noches a todos los que nos acompañaron y Raúl, excelente tema y ya los ya lo estaba esperando. Así que me gustó mucho. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Y Jess, ¿estás con nosotros? No, Jess, no. Ok. Don Ramundo Ríos Mayo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Pues estuvo completísimo y todos los segmentos valieron la pena. Fueron temas muy interesantes y pues de ahí surgieron los diversos comentarios que esperamos que todas esas reflexiones hayan llegado también a todos nuestros radioescuchas. Así es que pues fue un buen martes de café y Dios mediante. Nos vemos mañana. Así es. Gracias, don Ramundo. Buenas noches, señor Tanos. Muy buenas noches. Tenga usted. Nos vemos mañana. Muy buenas noches, señor Castro. Buenas noches, Maggie, compañeros y buenas noches a la audiencia. Nos esperamos mañana en miércoles de cuentitos, inspiración, nostalgia y muchas más cosas que traen nuestros compañeros para todos ustedes. Raúl, muy buena, muy buena, muy buena historia. Muy buena. Es como un cuento. Es muy increíble la información que nos trae. Y Anita también me gustó mucho la información de los volcanes. Hasta mañana. Gracias, señor Tanos. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Los esperamos mañana aquí en la noche. Estuve ahí infinito en miércoles de inspiración y un poco de nostalgia. Bye bye. Gracias, Maggie. Yo soy Arturo Castro. Me dio mucho gusto estar con ustedes y esperamos verlos mañana. Buenas noches. Anita. Usa la gratitud como manto y ella alimentará cada rincón de tu vida. Canta. Muy buenas noches. Yo soy Anasiri Santos. Feliz y agradecida de estar aquí con ustedes y nos vemos mañana. Que pasen buenas noches y felices sueños. Bye. 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 Mañana que están todos La noche es tuya